Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal? Buenas tardes amigos. Estamos aquí en Negocien. Este es el episodio número uno y estamos aquí con un invitadazo, el licenciado Andrés Jiménez, un gran amigo y compadre que el día de hoy pues viene aquí a aperturar y inaugurar lo que es este podcast. Que está dirigido hacia pues todos aquellos emprendedores que quieren iniciar en el camino de los negocios y estaremos invitando muchas personas que ya han recorrido todo esto y que nos platiquen su historia para que otros las puedan ver y sobre eso pues ejercer y ahorrar algo de tiempo, conocer tips, conocer piedras que ya les han estorbado a otros que pueden convertirse en sus mentores a través de este podcast. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias primero que nada por haberme recibido a ti y a tu equipo y muy orgulloso de también ser el primero que participa en este nuevo podcast. Gracias. No hombre, gracias a ti por echarnos la mano aquí y pues por compartir tus experiencias, ¿no? Pues el día de hoy quiero empezar platicando un poco sobre Adminio, que es una empresa inmobiliaria que ya tienes pues más de ocho años, si no me equivoco, que iniciaste. Platícame y platícale a todas las personas que nos van a estar escuchando y viendo qué es Adminio y cómo fue que empezaste con esto, ¿no? Muy bien, como bien dices, hace ocho años, que siempre digo porque es la, digamos, la fecha donde constituimos legalmente la empresa que fue allá en diciembre del 2014, sin embargo, no comenzó ese día en realidad Adminio. Adminio nació desde una idea por allá del verano de ese 14 y digamos que me tardé cuatro o cinco meses en desarrollarla y darle nacimiento a esta empresa, desde su nombre, sus servicios, investigación de mercado, cómo estaba funcionando actualmente en aquel entonces, perdón, en la ciudad, el tema de la administración de condominios, que comenzaste introduciendo a la empresa como una empresa inmobiliaria. Sin embargo, esa inmobiliaria abarca muchas, muchas ramas. La rama en que nosotros nos enfocamos es la administración de condominios, por eso viene la palabra Adminio y también comercializamos y administramos inmuebles de manera individual. ¿Qué quiere decir la comercialización? Vendemos y rentamos y además administramos que no sea toda la torre, que es de lo principal que hacemos, sino a propiedades de manera individual, donde nosotros cobramos las rentas, realizamos contrato, entendemos al inquilino y lo que es el edificio como tal. Ahora sí nos encargamos desde que la basura la vayan a recolectar, el elevador esté funcionando, los pasillos estén limpios, el guardia no se quede dormido, cobrar las cuotas de mantenimiento y de ahí todo lo que conlleva, lo que nosotros le llamamos la administración y no nomás eso, la operación de un condominio, ya sea residencial o incluso de oficinas, que es parte de lo que hacemos. Entonces lo resumimos en comercializan, administran y operan. Correcto. Inmuebles. Inmuebles. Sí, así podría ser para que nuestro público la pueda entender. Así es. Ok, muy bien. Platícame, cuando iniciaste, pues qué retos tuviste, cómo empezaste tú en este rollo, o sea, por qué decidiste meterte al tema inmobiliario? Siempre he creído que Adminio, y ahorita se llama Adminio, pero es un medio, para mí es un medio de cómo obtener un objetivo y algo al final de este camino. Adminio ha sido un buen ejercicio para poder comenzar o para poder dar seguimiento a esa estructura y ese plan de vida que yo tengo en lo personal como Andrés. ¿Cómo nació? Nació de una necesidad personal que ese camino al cual estaba llevando yo, yo sentía y veía que no me iba a llevar pronto a mi objetivo final de vida. Sí, yo sabía que en el espacio donde estaba, en el lugar donde estaba trabajando en aquel entonces, no me iba a llevar pronto a donde yo quería. Bueno, y pronto ni siquiera lo iba a lograr. Entonces, de ahí, de esa necesidad propia de entender para qué trabajo o para qué voy a trabajar por el resto de mi vida, sí, es definir qué es lo que voy a hacer para lograrlo. Sí, entonces, así es como nació. Fue una lluvia de ideas en un momento, decir, oye, qué es lo que voy a hacer? Y se me ocurrió, porque en aquel entonces tenía un cliente, mi formación es de abogado, soy abogado de profesión, y en aquel entonces tenía un cliente que es un residente de un condominio y me contrató para poderle llevar las gestiones jurídicas de lo que conlleva esa parte. Entonces, las llevé y les digo, ya teniendo ese antecedente, fue cuando se me ocurrió la administración de condominios. Empecé a investigar un poco, a ver en la ciudad qué empresas existían y prácticamente no había en aquel entonces. Entonces, comencé de cero, vi que en la ciudad se estaban vendiendo, actualmente se siguen vendiendo edificios de lujo, departamentos de arriba de 250 mil dólares. Y de ahí dije, bueno, quién les está ofreciendo el servicio de esta administración o esta operación? Pues prácticamente nadie. Y empecé uno y empecé yo literal ahí trapeando y barriendo condominios, cobrando rentas, cobrando cuotas de mantenimiento, contratando proveedores. Y de ahí fui formando mi equipo y ahorita somos alrededor de 35 personas entre todo el área administrativa, contadores, jurídicos, administradores. Tengo gente de negocios internacionales, las mismas gente también de mantenimiento, limpieza, guardias y de ahí ya se está creando el equipo completo. Me decías, es un medio para lograr eso que yo quería. ¿Qué es lo que tú querías y cómo decides qué medio elegir? O sea, si no hubiera sido Admin, hubiera sido otra empresa, pero tú ya estabas consciente que el lugar donde estabas no te correspondía o no era lo que tú querías. Sí, era donde yo quería estar, tal vez, pero era algo que no me iba a llevar a mi objetivo. ¿Y cuál es tu objetivo? Mi objetivo lo voy a plantear un poquito fuera de lo material, porque es lo que nos concentramos todos. O decimos, quiero tener el carro, quiero tener la casa, quiero tener ese viaje, quiero tener esto ahorrado incluso, pero yo me voy un poquito más hacia el otro lado. Para mí, el carro, el Mercedes y la casa de tres recambios y todo va a ser una consecuencia. O sea, eso yo ya en mi cabeza y conforme voy trabajando, da en automático. O sea, no tendría por qué haber de acerca mis números, lo que estoy trabajando, los contactos que tengo, que eso no suceda. Sí, me voy a ir más allá. ¿Cómo me veo yo en 10 años? Y el 10 años yo me veo jugando golf todos los días y que eso me lleva a tener una libertad. Si yo logro, por ejemplo, poder jugar golf todos los días, es porque yo ya a mi familia le di estabilidad, le di libertad y me la di yo hacia mí, porque yo no tengo que estar secuestrado en una oficina de 9 a 5. Sé dónde quiero que estudien mis hijos y sé cuánto cuesta. Sé cómo quiero llegar a ese campo de golf. Sé quiénes quiero que sean mis amigos, pero tengo algo bien importante, que sé cuánto cuestan esas cosas. Pero no me interesa el comprarlas, no trabajo para comprarlas. Trabajo por el sentimiento, por la emoción, por la satisfacción de decir lo logro, lo vivo, lo experimento y tengo esa libertad. Yo sé cuánto cuesta a lo mejor el viaje. Vengo de Qatar, vengo recién del mundial y sé cuánto me costó y sabía desde un inicio cuánto me costó ese sueño. Pero luego que sigue. Entonces es definir primero qué quieres, cómo te quieres ver. Podemos decir algo y es lo que mucha gente lo utiliza, es el viaje. El viaje no por sí solo no te sostiene. Lo que se sostiene es, es que yo quería llevar a mi mamá que nunca ha viajado en su vida a esta ciudad. Eso te mueve. No la ciudad en sí, sino lo que vas a lograr con tu mamá en crear ese sentimiento. Cómo la vas a ver sonriendo, cómo la vas a ver feliz, cómo le vas a lograr. Y en automático eso te va a dar una satisfacción. La gente trabaja por llevar a su casa algo para poder comer y darle una estabilidad a su familia. Pero no es darle estabilidad, es lo que te provoca tú como proveedor el poderles brindar ese estilo de vida. Sea el que nomás nos dio para comer o sea el que voy todo incluido a París. Va mezclándose, pero al final es un sentimiento. Ese sentimiento por lo que entiendo, pues necesitas que se encienda por esa motivación que te va a llevar al objetivo. Sí. Entonces, ese objetivo se hace a través de un plan de vida. ¿Tú crees que todos necesitan tener un plan de vida? ¿Todo emprendedor? Yo creo que sí. Yo no veo, o sea, les cuenta como si no tuviera un objetivo a dónde llegar. O sea, para sobrevivir, ¿eso qué? Cualquiera puede sobrevivir haciendo muchas cosas. Es cómo quieres vivir, cómo, sí. Y tomar el riesgo incluso de saber cuánto cuesta esa forma de vivir. ¿Cuánto cuesta la renta de esa casa donde yo quiero vivir? ¿Cuánto cuesta la hipoteca de esa casa que yo quiero vivir? ¿Cuánto cuesta la mensualidad del Mercedes que yo quiero manejar? ¿Cuánto cuesta la escuela donde quiero? Estoy convencido de que requiero saber hacia dónde quiero llegar. Porque si no, te vuelves un esclavo de lunes a viernes que nunca vas a saber hacia dónde vas. ¿Y ya? ¿Qué va a pasar? Bueno, yo me quiero retirar y quiero recibir mi pensión. Si ese es tu objetivo, ese es tu estilo de vida, el que tú estás eligiendo, no pasa nada. Es un medio y consigue el medio que te va a llevar ese objetivo. Si es totalmente distinto, pues busca otras formas que te lleven. Pero al final, este plan de vida es el que va a determinar qué vas a hacer a lo largo de ese tiempo para poder lograrlo. Entonces, tienes el objetivo, tienes la motivación, tienes el plan de vida. Después, ¿cómo materializas eso en un negocio, en una empresa, en Adminio en este caso? ¿Cómo lo llevas ya con la idea para empezar y decir, ok, eso es lo que quiero? Es un juego de paciencia. Quiero comenzar con eso. Es un juego de paciencia. Si te digo mi plan de vida, pues mi plan de vida tiene culminación en 10 años. Estoy diciendo ahorita, ya llevo 8. De los 18, ponle que yo le estoy calculando que voy a durar. Porque yo dije a los 45 años, tengo 35. Yo voy a trabajar de lunes a jueves, de 9 a 3 de la tarde. Por ejemplo, ese es mi... Y lo tengo anotado ahí en mi cama, en mi espejo. Así está, y dice, de lunes a jueves. Pero no nomás es no trabajar. Es para qué estoy pensando eso. Es porque de acuerdo a mi plan de vida, yo calculo que mis hijos, que no existen hoy. Hoy no existen, ni siquiera no está embarazada mi pareja ni nada. Pero yo sé que, o planeo, en ese tiempo va a existir y va a tener 3, 4, 5 años. Entonces, yo quiero llegar a ese momento con cierto tiempo libre para poder dedicarles a ellos. Ese es mi objetivo, eso es lo que a mí me mueve. Ahorita, no sé ni siquiera si va a existir. Yo me estoy imaginando que sí. Le tengo nombre, sé dónde quiero que vaya a la escuela, sé cómo quiero que esté vestido y sé cómo quiero darle una calidad de vida para ello y cómo me lo doy a mí. Muy bien. Bueno, entonces, ya teniendo todo esto, tú comienzas Adminio. ¿Y qué crees que fue lo que detonó el éxito? O sea, porque dices, han sido 8 años de trabajos a base de paciencia. Pero, ¿cuál ha sido la detonante para que tenga éxito una empresa, no? Como Adminio. Porque, pues, empresas todos los días, o sea, no es complicado hacer una empresa. Lo complicado es mantener a lo largo del tiempo. Correcto. O sea, me parece que tú ya pasaste la barrera esa. Y, este, por eso, pues, está la estadística, ¿no? Que el 90% de las empresas fracasan en los primeros 3, 4, 5 años, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo ha sido el detonante, pues, para pasar esa barrera de los 5 años en ese nicho en específico, no? Voy a contestar que me tardé 8 años en que Adminio fuera una empresa exitosa de la noche a la mañana. Porque luego no lo ven. O sea, no ven el trabajo del día a día, mis desveladas, todas esas horas que yo he trabajado a las 2, 3, 4 de la mañana, diseñando modelos de negocio, servicios, mejoras, todo eso que, digamos, son mis madrugadas y es donde yo le invierto. Entonces, no va a ser de la noche a la mañana. Puede que no suceda incluso en 5 años. Porque yo digo, la empresa comenzó hace 8. Pero toda la formación que yo vengo, de los 20 años hacia acá, ¿sí? Para poder incluso estar posibilitado de tener ese cliente que en su momento, digamos, que despertó la idea de poder generar la empresa Adminio, pues, yo tuve que haber estudiado 5 años para poder estar posibilitado de tener ese cliente. ¿Sí? Entonces, realmente no empezó la formación del objetivo cuando nació Adminio. Nació desde el momento que yo decidí para qué iba a trabajar. Y ahora, volviendo a la pregunta, es, ¿qué es lo que se tuvo que hacer? Es tomar acción. O sea, yo lo veo así, es tomar acción y es una acción diaria. No vas a lo mejor a perfeccionar tu modelo de negocio de un día a otro. Pero si lo vas haciendo un pasito, un pasito, ¿sabes qué? Es que hoy quise crear un formato para poderle comunicar a mi gente que debe de realizar este objetivo cada mes. A lo mejor ya, ya fue eso. Y luego te va a llevar lo otro. Y luego lo otro. Y así vas a ir mejorando y mejorando. Te voy a decir, puede, si le preguntas a algunos clientes, a lo mejor dicen que yo soy la peor empresa. Seguramente. Sí, depende qué le preguntes. Pero yo también, si voy al Carl Jr. o si voy a Apple, no todos le gustan los productos. Tienes que entender también que no vas a ser, no todos te van a amar. Y vas a tener que elegir tus clientes, ver que sí te funciona y que no. Entonces, es acción, es trabajo diario, es mejorar, estar consciente de tus mejoras y poder medir todo lo que está sucediendo en tu negocio para poder mejorarlo. Ok. Me gustaría también que hablas un poquito de tu contexto, ¿no? Porque muchas personas pensarían, ah, ok, pues a lo mejor es fácil hacer una empresa cuando no eres en cuna de oro o cuando tienes las relaciones o los contactos de alguna u otra manera. Sé que no es tu caso. Entonces, platícame de todo ese proceso. Igual, darnos un poco de contexto, pues, de cómo fue tu vida al inicio antes de convertirte en empresario. Sí. Y cómo fue que te empezaste a involucrar, ¿no? Me platicabas antes que para ti fue clave las relaciones. Entonces, también, una vez que me platiqué eso, cómo saber cómo hacer ese tipo de relaciones, ¿no? Porque pensaría, y a mí, te lo comenté antes, me parece complicado, este, si yo no estoy en un círculo social del que necesito hacer negocios, pues, ¿cómo entro a ese círculo, no? Y yo creo que ese va a ser también un común, pues, en México, ¿no? Donde el 1% de la población, digamos, está en ese círculo con el que pueda hacer negocio, en el sentido de venderle una casa de un millón de dólares, ¿no? O algo por el estilo. Mira, el contexto de dónde vengo es, a lo mejor para poderle mantener una pauta sobre ello, es cuando yo tenía 3 años, mi mamá vendía burritos afuera de una fábrica y yo la acompañaba a venderlos. Y en el intern, mi papá estaba de carnicero en un calimax. Entonces, marcando ese antecedente y ese contexto de dónde yo me desarrollé o las oportunidades que tuve para poder hoy decir, y no me creo todavía empresario, ¿eh? Pero en ese camino estoy. Es que no importa de dónde vengas, esa no es tu responsabilidad, ¿sí? Como persona. Pero sí se vuelve tu responsabilidad o se convirtió en mi responsabilidad donde quiero terminar. Sería egoísta de mi parte decir, ay, ¿por qué yo no tuve unos papás ricos? ¿O por qué yo no fui a escuelas de paga que nunca las tuve toda mi vida? He ido a escuela de gobierno. ¿Por qué no tuve acceso a ciertas relaciones? O ahorita que sabes que juego golf y que tengo acceso ahí ahorita al campestro, ¿cómo llegué a ello, no? Entonces, puede que no tengas esas oportunidades, pueda que no nazques en esas oportunidades, pero vuelvo a lo mismo con el negocio porque para mí es un sinónimo de vida. Yo no puedo ser algo en mi empresa y salir de la puerta y creer ser otra persona. O sea, yo soy el mismo que está a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 8 de la noche llevando todo sobre el mismo objetivo de vida. Ahora bien, partiendo de ese contexto, yo vi que no iba a tener esas oportunidades o que había gente con mejores oportunidades que yo. No más que nadie trabaja a las 14, las 16 horas que yo. No buscan cómo incluso estar en este tipo de espacios y poder proyectar o poder hacer de que la gente conozca a través de estos espacios qué es lo que hago, qué es lo que estoy haciendo y sobre todo cumplir tu palabra. Ser tu palabra, eso es lo que más cuenta porque puedes tener un acercamiento, puede tener alguien que te presente esa persona muy importante, pero tienes una sola oportunidad de poder o quedar bien o quedar muy mal. Entonces, es aprovechar esas oportunidades al instante. ¿Por qué? Porque si eres alguien como yo que no tiene oportunidad o acceso tanto a ese tipo de gente, bueno, cómo logras conservarlas o incluso cómo esa misma persona que ya tuviste acceso te va recomendando con su círculo. Entonces, es más o menos utilizar esas mismas relaciones para que te lleven a relaciones de mayor calidad. ¿Esas relaciones qué tan relevantes son en los negocios? 100%. Los negocios son todo. O sea, puede ser que seas incluso malo en lo que tú estás haciendo, pero si yo te puedo ver a los ojos y siento confianza en ti, te voy a pasar eso porque sé que aunque el servicio no sea el mejor, voy a tener la confianza de decirte oye, ¿qué te parece si mejoras en ello? Oye, tengo la confianza, a ver, pase lo que pase, lo vas a buscar mejorar o no me vas a robar porque veo mucho que mucha gente puede llegar a utilizar esas relaciones para algo malo. Mi forma de cómo manejarme es que yo quiero crear relaciones a largo plazo y a lo mejor en este momento pierdo dinero porque generar esas relaciones a largo plazo es decir, te doy un descuento en lo que hago. Oye, sé que en esta parte vamos a compartir con una comisión de esto. O sea, voy buscando las formas y sé que es mi etapa ahorita de inversión ya sea en tiempo o sea dinero pero estoy apostando a mi futuro. Y para ti entonces las relaciones fueron clave en el crecimiento de Admini o sea, no lo hubieras podido hacer sin ellas. Me hubiera tardado más o incluso lo que ya me estoy tardando pero ahorita se cuenta que vengo creando esa comunidad propia mi comunidad la voy creando y la voy desarrollando y mes con mes a esta comunidad mi comunidad se van sumando más gente y esa la voy desarrollando. Ok, en tu caso ¿qué haces con esas relaciones? O cuando empezaste que decías tengo que hablarle a tal persona ¿con qué fin? ¿para que fuera tu mentor? ¿para que te facilitar algún trato? ¿Algún contacto? ¿Algún contacto? Todo depende de la persona ¿sí? Puede ser una persona que a lo mejor no tiene el dinero para poder yo incluso venderle un servicio propio pero tiene los contactos que me llevan hacia otro o puede ser alguien que esté en el gobierno y esos contactos pues siempre siempre sirven ¿verdad? es ver esa persona cómo la vas a poder utilizar cada uno lo puede utilizar o sea yo ahorita estoy conociendo a alguien de tu equipo ¿sí? que a lo mejor en algún momento yo necesito una sesión de fotos para presentar un servicio oye pues si es el compadre de Jucaf en este caso voy a descontarle 200 pesos ya fui de gane o sea no quiere decir que el contacto o el enlace que ahorita voy a platicar algo sea la persona final la persona que tú consideras que va a tener los recursos para poder estar en tus servicios ahorita te platicaba hace rato acerca del campestre tengo un grupo de amigos ¿sí? que son con los que juego pero soy el único que no es socio del campestre y los guardias cuando llego a la entrada saben mi nombre los caddies saben mi nombre y saben cuando me saludan el que recoge las pelotas en el range sabe quién soy y sabe mi nombre el que te da los carritos sabe mi nombre entonces tengo otra oportunidad o otra serie de oportunidades porque ellos conocen también a otra serie de personas al momento de platicar con ellos ¿sí? yo ya les llevé un café yo ya les dejé propina que me costó a lo mejor 50 pesos 100 pesos pero imagínate con quienes hablan ellos con quienes se rodean ellos ese es como lo manejo en este tema de las relaciones imagino que has agarrado mentores con este objetivo ¿no? sí ¿cómo ha sido eso? y puntualmente o sea como alguien que a lo mejor pues viene con las mismas condiciones o sea que no tiene acceso a un campo de golf que no tiene pues acceso a conocer gente que juega golf ¿no? ¿cómo se mete puntualmente? o sea tú anteriormente me platicabas de cómo literal hiciste estrategia pues para conseguir estas relaciones me gustaría que platicaras para que alguien que nos escuche diga oye pues yo también vengo de escuelas de gobierno tampoco fui este en una colonia donde había gente con posibilidades especiales etcétera etcétera ¿cómo fregados le hago para rodearme de esa gente? claro no sé qué sea primero no voy a llegar con alguien que me acaban de presentar y le voy a decir oye este es mi contexto ayúdame no es así es primero crea una relación que conecte con intereses similares en este caso puede ser el golf pero luego yo busco y llevarlo a la parte donde funcione para mi objetivo final pero no es la entrada luego te puedo decir a otras personas que siempre han sido mis mentores o siempre las he considerado como mis mentores y que te voy a decir quienes fue mi jefe o mi ex jefe antes de comenzar Adminio él es uno de mis mentores conoce todo mi antecedente sabe cómo cómo me he dedicado y el esfuerzo y eso es digamos lo que vende esa es mi mercadotecnia ese es lo que el momento que yo estoy hablando y estoy conversando con alguien y le digo yo quiero hacer esto ayúdame a hacerlo no hay poder o la forma que lo transmito es tan clara y me ven con tantas ganas de hacerlo que le resulta prácticamente imposible decirme que no o en su caso es hasta aquí hazme el paro ayúdame hasta esto y puedo tener a lo mejor 3, 4, 5 que decía hace rato es identificar a las personas para qué te pueden funcionar en tu plan de vida a lo mejor esta persona es porque yo considero que como en su familia es como yo quisiera entonces yo no más me voy a dedicar a eso pero sé que en los negocios no me gustan sus formas no me gusta cómo las lleva entonces esa parte no a lo mejor alguien en su familia no funciona conforme yo creo pero en los negocios sí o en sus relaciones o en la forma de comunicar entonces a cada una de las personas yo le voy absorbiendo y luego llega un punto donde ya tuvimos una relación que a lo mejor no es sentarte oye te invito dos horas a sentarte porque quiero que me escuches qué es lo que me está pasando y quiero un consejo no a lo mejor puede ser en lo que cambiamos de hoyo de golf le estoy preguntando oye fíjate que me pasaste en la oficina cómo estarías y nos tardamos dos hoyos hablando listo no fue invadido en su espacio no le quité su tiempo y a la par hicimos algo que nos está gustando los dos y es la forma es encontrar el momento lo resumimos en pues crear la conexión que puede ser a través de otra persona o sea persona A te puede llegar a persona B y así sucesivamente y luego encontrar intereses en común sí o sea qué puedo compartir con él le gusta el fútbol americano le gusta el básquet le gusta el golf puede sacar conversación sobre esos temas y de ahí pues crear una conexión correcto como tú dices sin hostigarlos sin venderles sin venderlos sí 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 o sea es eso es crear es que es primero voy a buscar ser amigos o sea y honestamente lo busco así o sea yo voy y aunque en mi cabeza sí está obviamente a ver cómo estas personas me pueden llevar a otro nivel otro punto pero no lo hago así es real natural como me caes bien convivo porque luego hay gente que no aunque puedes decir tienes mucha lana y eres prepotente les contestas a los caddies o sea no me gusta porque la seguridad la tratas mal o sea no me interesa ni siquiera hacer negocios contigo porque si a ese nivel estás tratando mal a la gente pues que se espera cuando sea una relación ya de veras y hay involucrado dinero no me interesa sí entonces vas evaluando cada persona ok me platicaste ya un poco de tu historia me platicaste pues de cómo empezaste Adminio pero me gustaría saber entre ese inter antes de fundar Adminio dónde trabajabas o qué experiencias tenías y en qué momento fue que decides ya me salgo de mi trabajo y me dedico full time a esto comencé mi universidad a los 18 años en una carrera distinta a la que terminé primero cinco semestres de universidad los hice de la carrera de informática luego mi sexto semestre de universidad fue mi primer semestre de derecho el cambio sí fue muy drástico entre qué es una cosa y qué era otra la parte de informática fue el de 18 años que no sabía en realidad qué quería cómo lo quería no entendía todo lo que estoy hablando entonces fue prácticamente hay que estudiar y bueno pues escucho que las computadoras es algo que viene entonces voy a meterme a estudiar informática pero en realidad no me gustaba ni el ambiente no coincidía mucho con mis compañeros clase etc en ese inter me consigo un trabajo en una notaría en esa notaría yo literalmente comencé poniendo garrafones yendo al office depot y yendo al banco esas eran mis funciones principales luego digo a ver aquí hay algo interesante me empecé a involucrar empecé a preguntar qué es lo que hacíamos cómo lo hacían me llamó la atención vi cómo atendían a los clientes cuál es el resultado vi que había dinero en ese negocio sin duda entonces dije ok voy a hacer eso voy a estudiar en derecho y voy a hacer lo que sea para poder convertirme en notario me estoy dando cuenta que a través de esto este medio de ser notario puede que me lleve a mi objetivo de vida pues esa me aventé toda mi formación entonces yo para cuando entré a primer semestre ya estaba trabajando en la notaría primer semestre de derecho y luego toda mi formación fue enfocada a que fuera notario estudiaste informática y luego te cambiaste a derecho estudié media carrera de informática que a la fecha me sigue sirviendo porque ahí lo más que me llevo es la lógica que yo aprendí la lógica computacional la lógica en algoritmos que yo aprendí la sigo aplicando a la fecha esa parte donde dices es que no acabaste porque muchos me dicen ¿y por qué no terminaste si ya te faltaba la mitad? pues porque no quería para que iba a perder media carrera otra vez de algo que en realidad no iba a hacer ¿qué es la lógica algoritmica? pues es lo que te lleva de una manera lógica al punto A al punto B oye sabes que tengo unas condiciones entonces la computadora es por condiciones si tú le das click pasa algo si tú le das click a este otro pasa algo entonces la estructura de cómo debería funcionar todo de principio a fin es lo que yo yo aprendo y ahora lo aplico en un modelo de negocio ¿cómo lo aplicas? por ejemplo voy a decir mis ventas ¿sí? que es lo primero que debe de salir primero te voy a desarrollar ese servicio o este producto ¿sí? no me voy a ir después a ponerle precio o sea el desarrollo luego ¿cuál va a ser la lógica? si un cliente quiere esta propiedad ¿sí? pero la quiere bajo estas condiciones ¿qué es lo que sucede? ¿por qué? porque mi negocio es tan variable que necesito entender cuáles son las lógicas para lograr este objetivo final que es todo lo que puede pasar entonces bajo esa lógica es que yo estructuro mismo de los negocios y es prácticamente como una computadora opera ¿no? como una operación o incluso hasta una red social funciona ¿no? entonces son todos todos los pasos digamos puntuales puntuales correcto de alguna manera ok entonces nos regresamos a la notaría estabas haciendo garrafones estudiando yendo al office depo a comprar las cosas de papelería y así estaba andaba de preguntón por ahí andaba de preguntón me tocó que es una de las si me dices un parteaguas en tu vida tengo varios pocos tres de ellos uno fue el haber trabajado en esa notaría porque me rodeé con gente muy capaz y dispuesto a enseñarme y transmitirme su conocimiento y su capacidad no solo en el tema digamos jurídico educativo sino en realidad de mi vida trabajé siete años y medio en esta notaría hasta que pasaron ciertas ciertas situaciones una de ellas la principal que es que falleció el notario de hecho mientras estábamos en España es cuando cuando falleció el notario entonces yo me fui en mi octavo semestre de la carrera estudiarlo a España y mientras estaba allá fallece el notario al regresar de mi intercambio ya prácticamente no había notaría entonces esos seis años en aquel entonces que yo había trabajado en eso prácticamente se fue o sea se transformó o de alguna forma tenía que yo buscar una manera distinta de cómo hacerlo seguí un año y medio trabajando en notaría pero con otro notario y ya no ahí ya es donde ya no coincidimos quería que yo ejerciera de una forma distinta a cómo me habían enseñado a mí por los pasados seis años entonces ya no me gustó las formas ni cómo se estaba llevando a cabo entonces dije ¿sabes qué? no pero mi objetivo de vida no cambia pues ¿cuál va a ser ahora el medio? y empecé y es donde nació adminio como tal ¿y cómo se te ocurrió la idea? ¿cómo pasó eso? sí te hablaba hace rato que tenía el cliente que administraba su propio condominio y ese mismo cliente a mí se me ocurrió porque lo tuve en aquella época y me lo llevó ahora a poder desarrollar este negocio porque me identifiqué que en la ciudad no existía como tal bueno sé que te has esforzado mucho en el tema de la sistematización y los procesos también dentro de adminio ¿no? me has platicado incluso tenían ahí un mentor que les apoyaba con esa parte con toda la ingeniería de negocio ¿cómo les ha ayudado esto pues al éxito de adminio? ahorita también platicabas pues del tema de los algoritmos ¿no? que aprendiste cuando estudiaste informática que imagino que esta parte relacionada a esto ¿cómo ha sido ese pues esa parte ¿no? del negocio eso inició el año pasado a través de una consultoría externa que seguimos trabajando en nuestros procesos y la sistematización ¿cuál fue el origen de esto? el crecimiento te mencionaba también hace rato que no me creo empresario todavía no creo que haya llegado yo a ese nivel ¿por qué? porque todavía le dedico muchísimas horas a mi negocio para mí ser empresario es tener libertad de poder decidir cuándo vas o cuándo no y para ello es porque tu empresa opera de manera sistemática y no requiere de tu presencia como tal para que lo del día a día suceda entonces partiendo de ahí identifique dando seguimiento a mi plan de vida que ya era momento de sistematizar y yo comenzar Andrés como el como el digamos el titular de la empresa en salir de la operación poco a poco no fue no ha sido abruptamente decir ya mañana ya no hago esto y esto y otro y háganle como quiera no es ofrecer a tu equipo las herramientas suficientes para que ellos puedan realizar el trabajo que tú venías haciendo entonces ya ahorita no quiere decir sigo trabajando las mismas 14 horas pero están enfocadas en otra cosa están enfocadas en que yo venda en que yo desarrolle servicios y logre la sistematización y el perfeccionamiento de nuestros servicios entonces mi cabeza mi mentalidad está enfocada en cómo lo hacemos mejor prácticamente y cómo le ofrezco los recursos y las herramientas suficientes a mi equipo para que lo realicen de manera mejor ¿sí? ¿qué va a llevar eso? pues en teoría debería de conseguirme mejores clientes mayores clientes mi capacidad de servicio va a incrementar eso me va a permitir tener un mejor ingreso y va a continuar en nuestro plan de vida ¿sí? pero no es de la noche a la mañana tenemos ocho meses trabajando en esa sistematización y todavía no no concluimos nos vamos a vender yo creo que otro otros seis meses más o menos ¿tú crees que toda empresa es necesario que tenga los procesos de esta manera? toda empresa que quiera crecer debería de tenerlos es que si no ¿cómo le dices incluso a alguien nuevo qué es lo que hay que hacer? ah pues vente conmigo un mes y yo te voy a ir enseñando eso no es un proceso eso no hacen en una maquila en una empresa real hablando de los mentores o hablando de con quién me junto para poder platicar o para poder obtener un consejo te mencionaba acerca de identificar para qué cada persona eso mismo es con los negocios es identificar qué cliente ¿sí? te va a llevar para tu objetivo porque no todos lo son o sea ya es lo mejor el que te regateó que me sucede oye no pues es que en otro condominio que tenemos lo hacemos de esta forma sí señor no más que adminio lo hace esta por eso somos exitosos o sea es convencer a esta persona de no nomás las formas es nosotros nuestros procesos y si una persona se queda muy clavada no es que yo necesito que lo hagan así no soy yo ¿por qué? porque luego ya me cambio entonces no nomás por el cliente o por vender o por algo quiere decir que puede ser buen cliente también hay que pensar ese cuál va a ser el que te va a llevar al crecimiento y ve gente estamos invirtiendo tiempo y mucho dinero en estas consultorías y en esta sistematización para que llegue un cliente y diga no yo no lo quiero así pues no no vas a llegar al McDonald's a decirle cómo quieres tu hamburguesa le dices cuál y el resultado va a ser eso es sistematización es clave tener un buen equipo para poder hacer una sistematización ¿no? ¿cómo eliges a tu equipo y cómo ha venido creciendo? ¿cuántas tienes ahorita? ¿cuántas personas? 35 35 ok y aparte antes tenías más ¿no? porque fuiste delegando fuimos eliminando servicios de la seguridad era uno o sea llegamos a tener 100 empleados ¿sí? entonces pero era otro negocio es otro negocio totalmente distinto lo identificamos enfocamos que no era la guía hacia nuestro negocio nuestro principal ¿qué es lo que nosotros hacemos? y lo empezamos a eliminar y es por eso que ahora llegamos a eso pero el nivel de mi personal incrementó en automático entonces con quien yo delego me reúno desarrollamos prácticamente la empresa es que en un nivel profesional un nivel de una licenciatura hacia arriba ¿no? entonces la importancia de tener un equipo es tan grande que estás diciéndoles oye yo tengo la intención de salirme de la empresa yo ya no voy a estar aquí tú vas a ser lo suficientemente capaz para poderla desarrollar para poderle dar crecimiento para cuidarla porque yo me voy sobre eso hay que ir armando tu equipo te digo para mí para mí es bien clave ¿qué es lo que quieres? porque luego dices no pues yo no me quiero ir me quiero quedar conozco gente oye la verdad es que yo me quiero salir de mi casa y yo sí quiero estar 10 horas en la oficina pues entonces no hagas eso ¿sí? o hazlo y ve que más que más desarrollas te digo es para qué lo quieres para qué y ya de ahí tu equipo que entienda también cuáles son tus intenciones porque luego se vuelve ¿cómo que tú no vas a trabajar y yo sí? me pasa o sea ¿cómo yo estoy aquí y tú te vas de viaje? pues bueno porque yo tengo 10 años trabajando por eso es que tengo ahorita la posibilidad de irme ¿estás de acuerdo en quedarte aunque el dueño de la empresa no vaya a estar ahí? ¿sí o no? porque hay gente que no está dispuesta dice ¿por qué? ¿por qué voy a hacerte crecer tu empresa? ¿por qué voy a trabajar en tu empresa si tú ni siquiera estás aquí? totalmente válido habrá otra gente que sí y le das el valor a esa gente porque luego alguien con mi puesto el que esté dispuesto a hacer lo que yo hago pues puede que gane lo que yo gano ¿sí? si no, no ¿cómo? ¿cómo lidias con eso? con esas personas que dices que a lo mejor no están de acuerdo porque es un proceso que va a llegar ¿no? y es un proceso que toma tiempo sin duda pero se escucharía muy complicado decir voy a dejar esto y pues ustedes van a hacer mi chamba ¿no? que obviamente es parte del proceso de ser empresario pero en tu experiencia que estás en ese proceso ¿cómo lidias con eso? ¿no? yo literal literal les digo en 10 años yo no voy a estar ellos saben así se los tengo en 10 años yo no voy a estar aquí pase lo que pase y yo les digo yo no sé si es contigo yo no sé si tú vas a estar aquí tienes la posibilidad tienes la oportunidad y dime qué necesitas para continuar pero no pasa nada porque yo tengo bien claro qué va a suceder y va a suceder sí o sí con quien quiera acompañarme nomás es ok si tú te quedas te ofrezco esta posibilidad te estoy ofreciendo algo que pudiera suceder sí porque no sé si va a pasar y yo les digo si yo ahorita me decido yo ya no quiero trabajar yo ya no quiero este estrés y me voy a ir a una oficina 9 a 5 yo voy a ganar probablemente lo mismo o más de lo que yo gano ahora ¿por qué? por mis mismos contactos por lo que yo ya sé por mi aprendizaje por con quién me puedo relacionar y qué es lo que puedo hacer y tengo bien claro cuánto les puedo hacer ganar a ciertas personas sí entonces digo si yo me salgo aquí no va a pasar nada pero es tú quieres estar aquí te puedes quedar y se lo repito mucho tiempo se los digo oye apenas vamos iniciando o sea de verdad apenas Adminio está iniciando y hoy ya tengo dos ofertas de Ciudad de México con dos desarrolladores muy muy grandes se vinieron aquí a desarrollar en la ciudad para poder operar sus edificios y para posiblemente irme a Ciudad de México a poder operarlos sí yo les presenté a gente que ya tiene 10, 15 años invirtiendo y desarrollando y me dijeron lo que tú estás haciendo ahorita Andrés nadie lo tiene viene de Ciudad de México nosotros estamos en pañales en el tema de condominios pero yo lo estoy llevando al siguiente nivel y todo el tiempo estoy pensando cómo lo llevo al siguiente nivel así sea decirte cómo voy a limpiar este pasillo cómo hice el formato le tomé foto te mandé un reporte fui eficaz en los productos que utilicé el tiempo de las personas fue bien invertido todo todo y así como eso tan pequeño cada una de las actividades a las cuales estamos responsabilizados es todo todo un proyecto todo un proyecto y de cada cosa de cada cosa que ves aquí no sé el podcast es cómo lo hago mejor cada episodio cómo lo hago y si te metes tú en tu cabeza y tu equipo también lo metes en esta dinámica de cómo lo voy a hacer mejor todo el tiempo vas a ver cómo mejorar y todo el tiempo vas a elevar tu servicio vas a elevar tu producto vas a elevar el tipo de clientes que vas a tener porque si sigues siendo el del primer podcast que es hoy en el podcast 100 pues vas a seguir recibiendo los Andrés y ese es el que te va a alcanzar pero luego si elevas tu nivel de producción de servicio de incluso de invitados ya fue el invitado tal sí pues ahí está el Roberto Martínez seguramente ya pues aquí qué nivel tiene invitados pero no empezó así pero uno le dijo que sí aprovechó oye ya fue este yo también tengo que ir y así pero cuánto tiempo es no es de la noche a la mañana no va a ser en el episodio 30 considerando que hay muchas personas o que es posible que muchas personas estén en el ramo inmobiliario que nos vayan a escuchar en servicios de alto valor hablando de propiedades pues que valen millones ¿no? ajá porque hay que decir Adminio en su mayoría se enfoca en ese tipo de propiedades ¿no? y en esas áreas pues en zonas digamos exclusivas o zonas doradas de la ciudad ¿qué estrategia te ha funcionado para vender propiedades de alto valor? ¿qué le dirías a lo mejor a algún inmobiliario que va empezando esto le funciona a Adminio? ajá evidentemente pues cada uno es un tema y cada quien le mete su cuchara y cada quien este va armando su caminito ¿a ustedes qué les funcionó? preparación y honestidad no puedes estar ni una sin la otra no puedes ser el mejor y no ser honesto porque tu trabajo tu negocio no va a ser sostenible no puedes llegar con mucha confianza y decir ah ya tuve acceso y esta persona y cuando te pregunte algo no saber qué contestar o contestar de manera digamos nerviosa o insegura porque lo detectan imagínate alguien que está dispuesto a confiarte a través de ti en la inversión en algo que vale un millón de dólares o 800 mil dólares o ese nivel ¿sí? pues dices no voy a arriesgarlos con alguien que no sabe qué está haciendo mucho menos si lo estoy escuchando inseguro las respuestas que me están dando no tienen sentido porque obviamente si le estás brindando un servicio a la gente que tiene este nivel o este poder adquisitivo seguramente algo sabe ¿sí? algo sabe algo sabe en sus negocios algo sabe de hacer algo sabe de relacionarse algo entonces no puedes mostrarte como el que no sabe y menos cuando vas empezando te comentaba hace rato en la notaría de cómo había comenzado pero no te dije cómo terminé obviamente cuando salí de ahí yo ya estaba graduado y yo controlaba la oficina la oficina estaba a cargo de mí entonces estoy hablando que alguien en 5 o 6 años pasó de poner el garrafón ¿sí? a estar a cargo de la oficina de abogados de secretarias de escrituras de todos los clientes entonces esa evolución ¿sí? es lo que va a marcar la pauta de qué es lo que vas a hacer porque obviamente alguien vio en mí que pues ya sí ponen garrafones pero luego dije cómo hago más eficiente y cómo gano más tiempo y cómo le hago y cómo estoy al pendiente y así pum por eso te hablaba cerdo también o eres o no eres no veo alguien queriendo sobresalir queriendo ser el mejor y no intenta ser el mejor en todo no creo que funcione al menos así es como yo yo opero en el día a día ¿cuál es la propiedad más cara que han vendido? 2 millones de dólares es la que más hemos vendido cuesta cuesta no nomás el venderla sino todo lo que hay detrás para poder llegar a que alguien te confíe una propiedad de 2 millones de dólares y te la dé para tú decir oye véndesela a alguien más o en su caso alguien que tenga los 2 millones para comprarlo ¿cuánto tiempo duró un proceso de esos? unos 6 meses puede llegar o puede durar un mes que tienes la suerte o si llegó coincidió esa persona que tiene los 2 millones sí y alguien que quiere vender se pusieron de acuerdo muy rápido y listo o sea he vendido departamentos a lo mejor no tanto pero sí de unos el recién fue de 950 mil dólares sí y fue como bueno fue muy rápido porque las personas se pusieron de acuerdo no había ningún crédito fue directo entonces fue muy rápido y ya listo nos guardamos un mes tal vez puede que no puede que otras propiedades mucho más baratas nos salgan porque no hay nadie dispuesto a pagar eso en estos 8 años Andrés ¿cuál ha sido la mayor dificultad que has tenido en el proceso en la empresa que has dicho esta madre sí estuvo difícil ¿y cómo la solucionaste? los clientes por la misma naturaleza de lo que nosotros nos dedicamos hay mucha gente interviniendo puede ser y me voy a dirigir ya dejando afuera la parte de las ventas rentas el principal la administración de condominios ponle hay 50 50 departamentos de los cuales a lo mejor 40 viven con su pareja entonces ya son en lugar de 50 clientes ¿sí? son 100 ¿vamos? entonces ya hay 100 personas que se creen tus jefes y te puede según ellos te pueden exigir te pueden decir qué hacer cómo esperan que sea tu trabajo y cómo en la estadística va a haber 2 3 que de esos 100 no estén contentos con lo que te estás haciendo por las razones que tú quieran como en todos los negocios como en todos los negocios lo complicado de nosotros es que imagínate que acero te decía del McDonald's si a ti no te gusta tú nomás ya no vas pero imagínate tener que llegar a un lugar donde tú no estás contento con lo que te están ofreciendo pero los otros 97 sí entonces no va a cambiar y esos 3 son los que están descontentos todo el tiempo y todo el tiempo te la van a hacer de emoción todo el tiempo te van a hacer la vida imposible incluso van a buscar opciones distintas a la tuya las van a proponer van a ser grilleros van a decir esto nos cobra más barato y ahí 2 o 3 nomás se necesitan entonces como los 2 97 no tienen tema ellos no van a decir nada y como no se van a pelear con su vecino no ahí hagan lo que ustedes quieran de todas maneras yo estoy bien ¿y cómo controlas esos 3? no se puede no puedes por eso es lo más difícil nada más los dejas es que no puedes hacer nada ya cuando se te mete en la cabeza que no que no que no y tienes el tiempo suficiente y la energía para invertirle nos van a terminar sacando yo ya lo sé entonces aprender eso fue bien complicado el aprender porque esa actitud porque esa energía y tiempo siendo gente tan importante con sus negocios con todo ¿por qué me dedicas tanto tiempo? identificamos algo que como comencé al final se vuelve emocional entonces hay dos cosas que nosotros hacemos a través de nuestra administración es cuidar y proteger el patrimonio y la familia de nuestros clientes así es así es Adminio eso nos dedicamos todo lo demás de cómo cobro y que esté limpio el elevador es secundario el objetivo es cuidar el patrimonio y las familias de nuestros clientes ahora sí bajo ese sentido pues tú dime qué estás dispuesto a hacer cuando ves afectado a tu familia y tu patrimonio todo 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 lo que esté en tus posibilidades para poder proteger eso sin duda entendimos eso y ahora trabajamos sobre eso nuestra comunicación de la empresa es en eso sabes que yo te reporto no para decirte qué estoy haciendo te reporto para que tú te sientas tranquilo en que lo que tú estás invirtiendo en tu patrimonio es lo adecuado entonces todo tu patrimonio va a estar cuidado y al final tu familia va a recibirlo de la mejor manera posible ok me llama mucho la atención que me dices de que no hay nada que pueda hacer ya sé que en un tiempo me van a terminar sacando ¿no? este o sea realmente o sea cómo llegas a decir ah pues estoy seguro que no hay solución lo dejo ¿no? y más conociéndote a ti que sé que eres una persona que no se ha provencido tan fácil imagínate cuánto me costó pero fue más sano aprenderlo literal más el último desarrollador que yo me reuní con él yo le dije sé y aprendí que mi negocio está destinado a fracasar porque nunca voy a quedar contentos con todos nunca siempre va a haber uno siempre va a haber dos siempre va a haber tres y salió ese tema porque me dice oye le puedo preguntar a tus residentes pregúntales nomás que no le preguntes a uno pregúntale a diez a ver qué sucede porque luego qué tal si en la estadística resulta que son de los dos tres que no están contentos entonces mientras tú sepas que la mayoría va a estar tranquilo con mi servicio y va a haber los otros que no y me evalúes de manera completa íntegra no tengo ningún ningún problema y les dije esto estoy destinado a fracasar porque no lo voy a hacer es imposible y más porque operamos con su dinero porque luego me dicen oye que los guardias y que la limpieza le digo yo puedo hacer lo que ustedes quieran nomás que necesito dinero para operar si quieren alguien más de limpieza para que esté aquí el domingo necesito que me den más dinero si usted quiere en lugar de estos guardias que estén armados y todo necesito dinero si necesita que vengan a recolectar la basura porque no le gusta ver el contenedor lleno necesito dinero si al final de cuentas ustedes solo son un medio exacto para ejecutar lo que ellos necesitan la operación así es y aparte tengo que administrarlo porque sé que esos recursos el siguiente mes tengo que pagar el seguro que no es del diario pero es algo que tengo que hacer me tengo que anticipar y tengo que llevar una administración que me lleve a cubrir todo lo que está presupuestado o incluso lo que no entonces ahora volviendo al ejemplo es imagínate convencer a los 80 a las 50 personas oye dame más dinero porque no puedo operar o como le explicas a alguien este año oye nuestra inflación nuestros sueldos ya aumentaron necesito más dinero a 100 o sea 80 a 50 personas puedo convencer a uno puedo convencer a dos muy fácil siéntamelo aquí le explico todo con números y listo no debería porque no pero ahora 50 80 100 lo más fácil es no que ya están haciendo con el dinero no sirven para nada mejor sáquenlos pues bueno ya para finalizar te quiero preguntar que le dirías tú al Andrés de hace 10 años o sea bueno más vámonos al Andrés de cuando tenía 18 años antes de empezar a emprender a crear Adminio cuando empezaba a lo mejor crear esos planes o esas metas de vida que seguramente en otras etapas no existían y no tenías esa visión que has ido creando pues como vas conociendo más personas o más posibilidades ¿no? se te va abriendo la visión ¿qué le hubieras dicho en ese momento? ¿o qué consejo le podrías dar a lo mejor para no sé ahorrarse pues algunas piedritas durante el camino o no sé que te pudiera haber funcionado ¿no? mira en relación a ahorrarse yo creo que todos todos deben de cumplir su proceso y puede ser a lo mejor me costó 8 años poder estar sentado en esta mesa por el reconocimiento que me haces favor de darme ¿verdad? pero a lo mejor a alguien le cuesta 6 meses de repente yo veo unos no ya 2 años tuve una empresa dispararon y les fue muy bien sí puede ser pero cada uno va a llevarlo cada uno de manera individual de manera personal va a llevar su proceso la recomendación son dos sé paciente y acción a diario sé paciente y acción a diario esas acciones te van a en algún momento o sea yo creo fielmente en que el universo no puede ser tan egoísta no puede ser tan cerrado para que yo le manifieste tanto diario de qué es lo que quiero cómo lo quiero y cuándo lo quiero que no me haga caso lo debo de hartar lo debo de llevar a que se harte de mí a que diga ya güey ya ten ahí te va todo eso que quisiste pero es diario nomás que luego viene en tu cabeza cuando tú esperabas que sucediera es que yo ya tengo 8 años entonces ¿por qué no está? ¿por qué no está el resultado? bueno Andrés de los 18 años esto es un maratón ¿sí? no son carreritas sé paciente estoy yo es algo que yo en mi introspección me lo digo muy seguido casi diario es tú estás jugando un juego de paciencia y lo que estás haciendo puede y eso es uno de mis para qué que tú seas el parteaguas no nomás para ti sino de generaciones que digan mi abuelo mira a dónde nos dio esa oportunidad porque él se chingó porque él le trabajó porque él estuvo las 14 16 horas y de la nada ¿sí? siendo el hijo de la señora que vendía burritos y del señor carnicero nos dio esta oportunidad ahora nosotros entonces por lo que me comentas que si tú manifiestas a diario y le pides al universo estás convencido que va a llegar algún momento donde habrá una oportunidad para que se te conceda lo que solicitas lo que le pides al universo 100% pero ojo ¿cuál es la forma de pedir? porque desde tu cama a las 11 de la mañana el martes y le dices oye quiero mucho dinero y le dices 100 veces ah ok no va a suceder la forma de comunicarle es accionando o sea hoy a través de este lenguaje de me reuní hice esa llamada me aguanté esa que me dijeron que no porque sucede sucede muchas veces oye no no quiero tu servicio no eres el mejor no ya pregunté y no saliste muy bien o sea eso pero luego dices ¿cómo lo mejoro? y a diario accionando a través de ese lenguaje estoy convencido 100% que debería de suceder debería de suceder pues con eso yo creo que concluimos este primer episodio te agradezco mucho pues tu tiempo y pues también esta es la segunda vez que grabamos para las personas que nos están viendo ya lo intentamos en algún momento hubo problemas técnicos y pues nos hiciste el favor otra vez de regresar para volver a grabar cuatro meses después y pues nada agradecerte y pues también las personas que nos están viendo si tienen ahí comentarios también para que nos compartan las redes sociales de tu empresa o tus redes personales donde te puedan contactar a lo mejor si estás en la disponibilidad de mentorear con alguna respuesta a alguien que le pueda apoyar que se ande metiendo este rollo a este mundo pues de las propiedades de los inmuebles entonces si nos las compartes por favor si me pueden encontrar a mí Andrés Jiménez ahí salgo seguramente donde vean foto de golf ese soy yo luego a través de Adminio Adminio ahí tenemos una excelente agencia de marketing que nos maneja las redes entonces estamos en Adminio en Instagram Facebook ahí es donde nos manejamos y pues nada agradecerte también la oportunidad en que ya habíamos grabado y va junto de lo que venimos hablando o sea vas a ver cómo lo hago mejor porque no estás contento con lo que hiciste con el resultado que obtuviste entonces cómo lo hago mejor y puede ser que a lo mejor es que me da pena preguntarle oye aunque es mi amigo pues sé que otra vez sé que se le complicó en la primera vez pues cómo voy a venir olvídense de eso o sea eso es lo último a lo mejor del consejo no tengan miedo que les digan que no no tengan miedo es parte de es parte del negocio que te digan que no es parte del negocio que te que fracases que que te vayan los empleados que te demanden que se pirateen tus 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 cosas que alguien que diga sabes qué es que aquí lo lo contraté nomás aprendió y se fue a hacerlo él solo es parte de o sea hay que entender que el negocio también y la vida incluso van parte de las buenas y las malas son parte de entonces todo tiene que ver con cómo recibo eso que me sucede o eso que hago que suceda en mi vida o lo tomo bien o lo tomo mal yo creo fielmente en que todo lo podemos aprender y aunque en ese momento te vas a dar ganas hasta de llorar hasta de vomitar del coraje y toda esa bilis que tú puedes acumular pero luego si con calma y relajación y a su debido tiempo realices una introspección del por qué te están sucediendo y qué es lo que puedes aprender seguramente te puede llevar a tu final y a tu meta de vida que estás planeando o que tienes bien claro gracias gracias a ti a tu equipo por haberme recibido una vez más y listo gracias ok no muchísimas gracias gran conclusión gran desenlace gran mensaje y pues nada recordarles igual a las personas que nos están siguiendo en este primer episodio que vamos a estar subiendo todos los martes cuando vean este episodio pues ya vamos a estar en el camino y subiendo pues cada martes episodios nuevos no hay para que nos sigan y bueno pues esto fue negocien con Andrés Jiménez y muchas gracias a todos gracias chao